Dejan que desequen, a ver los muebles. ¿Qué es el pescado esto? Sí, tira. ¿Ese? Es que lo alago otra vez, hombre, si no lo van a comer. No, vamos a volver a regresar en la atarraya. ¿Eh? Es plagas. ¿No se? No se sirven. Agárralo para que mire cómo es. Todo es plagas. Si ustedes entran en la atarraya, yo voy a tirar en la atarraya. ¿Es el pescado diablo ese? Sí, tira. Mantiene la boca. Tira abajo, mire. A ver. Mira la cocona que tiene abajo. Sí, mire. Mira. Eso es el que se come en la canada. Pero donde? No es como algo. 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 Ya, yo le voy a salir a mi mamá de atarraya. ¿Qué quiero con nada? Sí. ¿Eh? Otra vez. ¿Se salan? Ahora sí miren un par de que me hablan con yo. Sí. Ah, pero es que se salen ahí. ¿Otro? No, no, no. ¿Qué es? Sí, otro. Otro, pues diablo. ¿Otro diablo? Sí, ahí está. Aquí está arriba. Otro de arriba. No, hombre. No. No dicen que se come las... las rayas. Es un aviso. No, no. Tira, tira. Ahí está. Sí, tira, tira. A ver, la levete a este. ¿A donde? Sí. No, hombre. Eso es el que se mete. No, no, no. Vamos a hacer esta parte de aquí. Lo tiras, delante de él, con ahí. Vamos a jugarme. el pez diablo y los ojos colorados mire, la boca a ver, botea los ojos a ver, dale ahí está re pego todo ahí pero como se tira hey ¿no está hecho? ¿no quiere bajar? no ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? la tierra viene ¿está bien? no, pues este va a haber puros puros diablos ahí se le saltaron todo ¿eh? si, no le dije que se le saltaron todo ¿qué pasó ahí? ¿en la comida del pescado? no se le está saltando se le saltan se le saltan se le saltan más allá ¿eh? más para allá antes de irle por la boca ya está bien hora ¿como? ah que se impacten ¿no? es que así es así así me bajo no si esto se baja hasta allá ¿no? Tiene la de abajo ¿Eh? No, aquí tiene la vía ¿Qué anda juzgado? ¿Qué hubo? Ahora sí Ahora aquí no viene nada tonto a escoger No hay tiempo ¿Otro ya o lo que? Sí Ahí viene otro No, no caray Es Piano ¿Dónde está? ¿El otro? No, no, no Vámonos, están viendo los diablos ya Seguro que no están saliendo ¿Otro es diablos? Agárralo, Patricuich, ¿cómo hace? Agárralo ¿Quieres, Patricuich, cómo hace? Agárralo 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 en la cabeza No, no hace nada Bájalo Bájalo Sí Voy a ponerlo aquí ¿Qué? A ver, para que haga, para que hable, para que grite Que grite No quiere gritar ahora No quiere ¿Qué? ¿Equí la estaba colorada? Sí No, pues No hay, no hay, pues No hay policía, pero ya No, no dice No dice ¿Qué? ¿Qué? ¿Y si en la vista está? Ahí anda abajo Ahí anda abajo ¡Gracias!